Música Hola, estamos en las Islas Canarias, concretamente en la Isla del Hierro. Hoy nos encontramos en Tacorón, una zona perfecta para practicar el parapente. Es muy bonita para subir con la vela de cross, sobrevolar todas estas laderas y disfrutar de estas vistas magníficas que nos deja este lado de la Isla del Hierro. Vamos a aprender el Misty to Misty con Nico Cagliari. Esta maniobra es de alta precisión, aunque no sea una maniobra peligrosa. Entramos con velocidad, una entrada de helicóptero de una vuelta, soltando en positivo para que la vela salga con mucha velocidad y nos dé la conexión para volver a hacer un Misty en el lado contrario. Entrada de negativo, controlamos con muy poquito freno y dejamos la vela que abata para volver a volar. Música Los Mistys, ¿vale? Cuando vas a hacer el segundo Misty, pon la vela más de lado, al lado al que vas a hacer el siguiente Misty, ¿vale? Ponla más en ese lado. Está muy vertical, muy frontal. Cambia tu cuerpo a la derecha y toda la vela en la derecha, realmente la derecha. Música ¡Eso, amigo! ¡Lo tienes! Música ¡Qué bueno! Música 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 Música